Aquí podemos ver una de las descargas de agua a este pequeño dren en la ciudad de Emden, Alemania. El ancho del dren es de aproximadamente 70 centímetros, profundidad de 15, 20, 25 centímetros. El dren tiene una sección transversal regular, en los taludes del dren ha crecido vegetación, césped principalmente. Aquí podemos ver parte de la vegetación que ha sido cosechada. Ahora, podemos ver aquí una estructura que sirve posiblemente o muy probablemente para cuantificar la cantidad de agua que pasa por este dren. Es una especie de compuerta, con ello tener también el control de inundación, que tanto se inunda el dren. Acá vemos la intersección de dos drenes, podemos ver dónde se conectan y el tubo al cual se dirige la descarga.